Y hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos en Angier Birch, vamos a continuar por donde lo dejamos Pero antes os voy a poner un reto, el que siempre os pongo de 200 likes, que yo sé que lo conseguimos Y bueno, vamos a continuar, a ver, nos quedamos en el nivel 25, esta vez lo quiero hacer bastante rápido porque quiero llegar al 30 Vale, para intentar luchar contra otro jefe y que nos den otro cofre, o sea, mi idea es acabar el vídeo sabiendo lo que hay detrás de este cofre, vale Por si hay algún pájaro nuevo, porque la verdad es que tengo ganas de más pájaros, o sea, me emociono cuando me dan pájaros Pero bueno, vamos a darle caña, vamos a ir rapidito, porque si no, no va a ocurrir, porque son bastante largos estos vídeos Me cuesta mucho pasarlos, vamos a coger el hechizo, no, este no tengo, mira, mira, se me han acabado Bueno, pues los de hielo, vale, 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 esta torre la reviento como me da la gana, fijaos Pillo al pájaro amarillo, apunto a la dinamita y 3, 2, 1, ¡Dios, qué destrozo he hecho, chaval! Vale, pasamos corriendo al siguiente nivel porque quiero ir rápido en este gameplay, vale Me gustaría que esté en este vídeo y llegar a lo que os he dicho, al jefe Aunque va a ser complicado, obviamente, pero no sé, quién sabe, igual consigo llegar Vale, voy a tirar un huevo, vale, voy a poner un huevo ahí arriba 3, 2, 1, ¡Cúlalo! ¡Toma, chaval! Ahora solo falta que haga una especie de cadena Pero tío, ¿quieres tirar la torre? Que me queda muy poca... muy poca peña Vale, 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 vale ¿Cómo lo hago para romper eso de allá abajo? Es que es imposible ahora mismo Me va a costar un montón, no voy a poder hacerlo Vale, yo intuyo que si hago esto, igual... ¡Oh, chaval! Los he reventado todos y encima me acaban de dar un hechizo Madre mía, vale, pasamos, pasamos Puede ser que me lo pase, puede ser que me lo pase esta vez A ver Esto supuestamente es fácil y difícil Es fácil, es fácil Creo que lo único que tengo que hacer es lo siguiente Debo romper, como sea lo de ahí arriba Esto de aquí arriba 3, 2, 1... ¡Ya está, ya está, ya está, ya está! ¡Venga, venga, venga, venga el mío! Gracias a los ventiladores, chaval Ya está, chaval, encima nos han dado otra carta O sea, llevamos desobrados en este nivel Bueno, chicos, 3 estrellas Ahí estamos Vale, pasamos al siguiente nivel, corriendo Ya os he dicho que me gustaría... Vale, nos han dado publicidad Le decimos que no, gracias Y pasamos al siguiente nivel Yo no sé por qué me sale publicidad Si yo la quité Pero bueno Un saludo a Dad Vale, que me ha mandado un regalito de 5 gemas Y vamos a continuar Nivel 26 Bien, jugar Es que tengo muchísimas ganas de ver la caja que hay delante O sea, después de matar al jefe Seguro que es un nuevo pájaro Igual es el gordito ese Hay un pájaro súper gordo Que es negro, que está súper chulo En serio, tengo ganas de tener ese pájaro No sé por qué, pero tengo ganas Vale, ¿qué hacemos aquí? Muy sencillo Creo Es que, claro La tía está... A ver Yo lanzaría a la chica ¿Por qué? En realidad no tendría que lanzar a la chica, creo Lo voy a intentar Es por hacer algo, o sea Voy a intentarlo ¿Pero qué he hecho? Vale, no ha servido de nada Pero al menos ha destruido una... Madre mía, tío Qué desastre, qué desastre No quería utilizar esta carta Pero la voy a tener que utilizar Pero un momento, tío ¿Por qué no me deja...? Tío Va demasiado lento esto ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hago? Acabo de romper el paraguas al pobre cerdo Eso sí que es cierto Ese cerdo me da mucho coraje Porque tiene un paraguas Y que cuando lo matamos El tío se va corriendo y se va volando Vale, vamos a ver si aquí... Es que este es muy complicado Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos Vale, menos mal Pero igualmente estoy fastidiado O sea, son tres niveles Y no puedo O sea, no puedo conseguirlo Porque... Aunque tenemos un cerdo de oro, ¿eh? Ese es posible que lo consigamos Puede ser, puede ser Tenemos un cerdo de oro Vamos a intentar romperle esto Y pillar el cerdo de oro ¡Toma, chaval! Cerdo de oro Y nos dan otra nueva carta Ahí estamos Venga, venga, por favor Que se rompa, que se rompa, que se rompa ¡Toma! ¡Lol! ¿Has visto el pájaro como le ha caído en la cabeza? En plan... Sin darse cuenta Qué guapo, tío Vale Vamos a ver Esto se ve fácil Simplemente tengo que coger y derrumbar esa torre Que, por cierto, es enorme Y... Lo conseguimos Digo yo, ¿no? Pero claro Estos de aquí Estos pequeñitos No van a derrumbar esa torre, tío ¡Lo sabía! ¡Oh! Que la derrumban un poco ¡Ay, madre mía! ¡Uf! ¡Uf! Lo que ha faltado, chaval ¡Madre mía! ¡Venga, ahí! ¡Venga, venga, venga! ¡Rúmpelo! Pero, tío Derrúmbalo hacia la otra parte ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Pero rompe la dinamita! Me cago en todo que no se rompe aún Vale No se rompe, tío Y no tengo más cartas Creo, a ver Un momentito No tengo más No tengo No me habían dado un hechizo de... Ah, claro Pero el hechizo no está... O sea, el hechizo no lo he seleccionado He seleccionado el hechizo de... De congelación Que, por cierto No sé lo que hace todavía Pero bueno ¡Ay, Dios mío! Vamos a reiniciar el nivel Vale, 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 vale Vamos a ver Este tío tiene que morir Pero vamos ¡Ahí estamos! ¡Uh! Vale, es que será fácil, obviamente ¿Vale? Vamos a pasar corriendo al siguiente Y bueno, chicos Nos hemos quedado aquí antes ¿Vale? Atentos La misma torre Y lo mismo O sea, vas... ¡Ah, no, no, no! Cuidado Aquí tenemos un cerdo dorado Eso quiere decir que nos van a dar una carta nueva En cuanto lo rompamos Pues eso me... Me gusta, ¿vale? O sea ¿Qué hago? No sé qué hacer No sé si arriesgarme y hacer así Es claro Depende de lo que salga, tío Ahí tenemos el cerdo Y nos ha dado otro pájaro del... ¡Buah! Nos acaban de dar otro pájaro de piedra Bien, bien, bien Ahora lo que quiero hacer es Básicamente intentar lanzar un huevo ahí No, no, no La verdad es que voy a ir sobre seguro Voy a lanzar un huevo Ahí estamos ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Dios! Vale Vamos bien Creo que vamos bien Lo único que me queda Es dos cerdos en una torre Y tengo a la chica de... A plata, ¿vale? Que es la que rompe piedra ¿Vosotros pensáis que yo puedo lanzar a plata aquí? Romper ahí Y que se muera ese cerdo ¡Por favor, toma! ¡Uh! Vale, lo acabamos de pasar Madre mía, soy bueno, tío Soy bueno Hombre, a la segunda Pero al menos lo hemos pasado Vale, tres estrellas, ¿no? Ahí estamos Y siguiente nivel Vale Chicos, me he quedado callado Ahora os diré por qué Por si salía otra publicidad Lo siento Es que cuando sale publicidad Me gusta cortarla No me gusta dejar esos Letreros tan feos de publicidad Un saludo a Marcos Que nos ha dado cinco gemas En serio Me estáis haciendo de oro Si fuera dinero real Sería rico ahora mismo Madre mía Bueno, a ver Bueno, rico no A ver, vamos a ver Siguiente nivel Nivel 27 No sé cuánto llevo de gameplay Las cosas como son Así que La verdad Ahora que lo pienso Cuánto llevo de gameplay, tío Debería mirarlo A ver De hecho voy a hacer un cortecito Chicos, un segundo Vale, ya estamos de vuelta He mirado cuánto tenemos de gameplay Y tenemos 11 minutos Así que vamos súper bien Bueno, 11 minutos Sin contar los cortes que he hecho Porque me salía mal Vale Por cierto Una pregunta Aquí viene la gracia Esta casa flotante Me chocaré con ella, ¿no? Igual que pasó en el otro vídeo Que hice un file Así que tendré que ir por debajo Obviamente Es que eso es lo que me confunde muchas veces Vale, ¿sabéis lo que voy a hacer? Una cosa muy arriesgada Y es coger este pájaro Es que es muy arriesgada No sé si voy a hacerlo Yo lo que quiero es lanzar este pájaro Amarillo Que es el que se encarga de la madera A estos dos bloques De aquí abajo de madera Así rompo la base La estructura de abajo Y se cae todo como si fuera Yo qué sé O sea Es buena idea, ¿no? Pero claro No puedo lanzarlo en plan No sé si va a funcionar El rojo es más seguro Porque revienta todo eso Y lo tira por ahí volando Pero claro Venga, vale Vamos a ir por el rojo ¡Oh! ¡Sí podemos! ¡Fijaos! Vale Vais a flipar En tres No, ahí no Ahí Dos Uno ¡Oh! Estructura Vamos Se ha ido Se va Se va Se va Toma, chaval Vale, vale Pasamos corriendo al siguiente nivel Es que tengo muchas ganas De abrir la caja En serio Si pudiera llegar en este gameplay La caja sería increíble Pero No sé yo, ¿eh? Es demasiado Vale Vamos a ver Aquí qué hacemos Aquí es fácil, ¿no? O sea Sí Aunque no te creas tú que es fácil, ¿eh? Simplemente no te creas tú que es tan fácil A ver Tres, dos, uno ¡Oh! Vale, vale, vale De momento ¡Vamos! Por favor, tío Ahí, ahí Desplómate Por lo menos que se ha rompado un poquito ¡Dios! Y la dinamita no explota, tío ¿Qué le pasa a la dinamita que no explota? Madre mía Me ha mandado una carta, ¿no? Sí Bien Vamos bien Lo que voy a hacer ahora es tirar a la chica esta A ver Tendré que no hagas eso Eso es de locos Que sí, que sí Hacedme caso Vosotros no escucháis y venís lo que hago ¿Veis? Lo que os decía ¡Dios! ¡Que no se cae! ¡Que no se cae! ¿Pero cómo puede ser eso? Ay, madre mía Está a puntito de caer Si estáis viendo la torre ¡Ay, que se cae! ¡Que se cae! ¡Oh! ¡Madre mía, chaval! ¿Cómo puede ser eso? Pero si hasta la dinamita ha explotado arriba ¡Madre mía! Vale, no me lo he creído O sea, eso sí que no me lo creo Vale, continuamos En serio, qué emoción Eso no me ha pasado nunca En este juego Esto es fácil, ¿vale? Simplemente... Hombre, tampoco te creas lo que pienso Que hay dos ventiladores, ¿eh? ¡Uf! A ver lo que hago Hay dos ventiladores ¡Hombre! Vamos a lanzar la plata ¿Por qué? Preguntaréis Si solo es para la piedra Yo qué sé Tengo ilusión A ver lo que hace Vale, vale Algo salgo Algo salgo Ha reventado al gordo de arriba No ha hecho mucho Las cosas como son Pero bueno Estoy conforme Ahora vamos a tirar a este Que es el que yo creo que es más Más seguro, ¿vale? Porque... Algo salgo, tío Madre mía Estoy mal, ¿eh? Estoy mal Como no se rompa todo O sea Tengo una oportunidad Creo que puedo meter la pata Muy, muy, muy gravemente ¿Vale? Vamos a ver Tres, dos, uno No, tío Rompete, rompete, rompete ¡Por toma! ¡Dios! Me lo he cargado, chaval Madre mía Si es que no me lo creo Vale Tres estrellas Ahí estamos Vamos a continuar Y si sale publicidad Que salga Porque es que yo no puedo Dejar de hablar en los gameplays No me gusta dejar de hablar Vale Ha salido publicidad Pues nada Ahí está Vale Es que normalmente Me quedo callado Por si sale publicidad Pero es que me da coraje Quedarme callado en un gameplay No me gusta, no me gusta Me gusta mucho hablar Así que continuamos Vale Un saludo para Mishael Que me ha dado 5 gemas ¿Vale? Y continuamos al nivel 28 Cuidado Aquí tengo Creo que trofeos por hacer Un segundito Antes de entrar al nivel 28 Vamos a ver lo que tengo aquí Reclamar Madre mía Dentro de poco Voy a poder abrir cofres desochetados Vale Avanzamos Por cierto ¿Qué día estamos hoy? Día 21 Ajá Vale No, es que El día 26 De febrero Tengo que ir a un concierto Y estoy súper ilusionado Tengo unas ganas increíbles Vamos a ver A ver ¿Qué hacemos aquí? Falta mucho Lo sé Falta todavía un mes y pico Pero es que En serio Tengo muchísimas ganas Vamos a ver Ya os enseñaré Fotos y todo eso Porque voy al pase VIP Tengo el pase VIP Para poder entrar con ellos Y conocerlos A ver Pasamos y Toma Así que lo más posible Es que el día 28 Me veáis en persona ¿Vale? En cuerpo Entero Vamos a ver Porque subiría la foto Al Twitter Lo más seguro Así que ya sabéis Seguidme en Twitter Si no me seguís Si no os perderéis El verme a mí Vamos a ver ¿Qué hago ahora con esto? Es que claro Tío, está muy lejos ¿Pero a quién se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre? Esto está muy lejos, tío Y si ni siquiera veo ¿Cómo lo puedo lanzar? Voy a... O sea, lo voy a lanzar a ojo Madre mía Esto es a ojo, tío Madre mía Y además Aunque consiguiera lanzarlo No va a hacer nada Esto va a ser muy complicado O sea, ya os lo digo yo Fijaos ¡Buah! ¡Espera, espera, espera, espera! No, tío Se ha quedado Un único tonto el culo Ahí abajo, tío ¿Sabéis qué significa eso? Están a punto de darme Una carta nueva Pero yo creo que No va a ser posible ¡Oh! Espera, espera Que aún me salva la vida este Venga, venga, venga Por favor Por favor, por favor Sálvame la vida Por favor, sálvame la vida Sálvame la vida Sálvame la vida ¡Pero tío! ¿Pero cómo puedo tener Tan mala suerte? Vale Vale, esto ya es desesperado Ya sé lo que voy a hacer ¡Ostras! Me mando otra carta ¿Pero cuántas cartas tengo? Vale, 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 vale Voy a gastar a este Y ahora diréis, Enrique ¿Pero por qué no gastas al... Al otro? Al pájaro ese que... ¡Hostias, hostias! ¡Toma! Me encanta plata Me encanta Me encanta ese pájaro En serio Me ha salvado la vida Estamos en la segunda fase De nivel Y tenemos un cerdo Un cerdo amarillo Eso quiere decir de oro Eso quiere decir que si lo cojo Me van a dar una carta nueva Aparte de los puntos Que tengo arriba Madre mía, madre mía Esto se vuelve interesante Yo creo que esto se vuelve Muy interesante Las cosas como son Y vamos a intentar Lanzar un huevo ahí A ver, Enrique ¿Estás loco? Sí ¡Ostras! ¡Wow! Pues me ha salido bien Y yo pensaba que... Madre mía Mando un hechizo No mando una carta Mal, 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 mal No tengo cartas No tengo cartas No tengo cartas Creo Ostras, tengo un hechizo Dios, ¿qué hago, tío? Es imposible O sea, si lanzo el hechizo ¿Sabéis lo que pasa? Que si lanzo el hechizo Obviamente esto de aquí Se va a destruir Y con esta carta de aquí O sea, con este cerdo Me pueden dar Otra carta Pero yo, ¿qué voy a hacer Con una carta en un solo nivel? O sea, me falta todavía un nivel Lo voy a lanzar porque me da igual Me puedo comprar más Me puedo comprar muchos más Oh, me han dado una carta Por los puntos ¿Qué me han dado? Vale, vale Ah, no Por los puntos no ha sido, ¿no? Ha sido por el cerdo Obviamente Vale, todo depende De si esto es fácil o difícil Ostras ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a lanzar el hechizo este Que nunca Que no sé para qué es ¡Ostras! Ya sé para qué es Lo convierte todo en... De color O sea, todo en... Claro, y ahora este es más fuerte Y lo rompe todo en plan Ay, madre mía Ay, madre mía ¡Toma! No me lo creo, chaval ¿En serio? ¡Madre mía! ¡El 3 estrellas seguro! Ahí estamos Vale, un saludo para Misael Que me han mandado 5 gemas Vamos a ver Y ya continuamos ¡Ey! Es posible que en este gameplay Sí que llegue al nivel 30 al menos Al menos al 30, ¿eh? O sea, no digo yo que a conseguir el... A destruir el jefe Porque igual me quedo ahí El jefe bastante complicado, fijo O sea que... Vale, cogemos el hechizo de hielo Y a ver Esto es fácil, tío Depende de las cartas que me den, ¿eh? Vale, efectivamente No es tan fácil como lo pinta ¿Por qué? Pues porque... Bueno, un momento, sí Venga, va Me la juego, tío Me la juego Lanzo un huevo ahí en medio ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Oh! ¡Oh, la dinamita! ¡Ostras! Ha ido para arriba Yo pensaba que se iba a ir hacia el lado ¡Qué mal, tío! Hubiera sido guay que se hubiera ido hacia el lado Voy a utilizar esta ¡Ostras! Y ya diréis ¿Por qué, Enrique? Si esa no hace nada Que sí, que sí Hacedme caso, hacedme caso ¿Veis? ¿Veis? Lo sabía ¡Ostras! Un cerdo se ha ido volando ¿Dónde está? ¿Podemos pasar de nivel? Se ha muerto, ¿no? Digo yo que se habrá muerto el cerdo Y el cerdo volador ¡No, en serio! Hay un cerdo volador por ahí ¿Dónde está? ¡Ah, no! ¡Que está aquí! Se ha quedado un cerdo atrapado ¡Madre mía, tío! ¡Qué mala suerte! Ni de suerte No lo consigo No lo consigo Y además, tío Voy a tener que gastar una ¡Hostia! Espérate que está cayendo cosas del cielo Voy a tener que gastar una Una carta roja, tío Para intentar matar a este cerdo ¿Me lo estás diciendo en serio? ¡Joder, tío! Es que este juego a veces da un coraje 3, 2, 1 ¡Pero muérete, hijo de mi vida! ¡Que no se muere el tío! ¡Me cago en todo! ¡Otra carta tengo que gastar para el tonto ese! ¡Qué coraje me da! ¡Muérete, ya! Y no se muere Esto ya es de fail, tío Esto ya me está descojonando vivo Bueno, chicos Voy a reiniciar Porque es que este tío de aquí es tonto ¡Ay, no se morirá el tío! Míralo, ¿eh? ¿Ya tonto? Yo alucino Yo alucino Bueno, vamos a hacer un corte Bien Estamos de vuelta Y espero Que no haga el tonto otra vez El tío ese Y me vuelva a hacer el tonto A ver Vamos a ver Esto Lo puedo romper Vale Ahí hacemos algo No es mucho Ahora que lo pienso Madre mía No sé ni lo que he hecho Tampoco es que sea mucho que digamos Pero bueno Algo es algo Y ahora Espera, espera, espera Que están cayendo trozos del cielo Espera, espera Que están cayendo trozos del cielo ¡Dios! Están cayendo trozos del cielo O sea que Madre mía Ala, por listo Fuera de allá Pesaos Espérate que vamos a estar al cerdo Allá abajo Ah, no, se ha ido volando Vale Vamos bien, vamos bien Estamos en el segundo nivel Y tengo dos cartas No, tres Tres cartas O sea Increíble Yo sé lo que voy a hacer ahora Vale, esto sí que está claro Lo que voy a hacer Voy a tirarle un huevo Voy a poner un huevo En la cabeza de esta gente Por cierto Voy a hacerlo un poquito para arriba Porque tampoco quiero pasarme volando Ahí estamos Por favor, tío Que se destruya algo Me estás diciendo que se va a quedar así No, 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 tío No Bueno, pues hago esto Intento hacer esto Vamos a ver Una Dos Y ¡Ay, madre mía! ¡Oh, oh, oh! ¡Del rebote, chaval! ¿Habéis visto? O sea El pájaro plata Ha levantado las piedras Y le ha caído en la cabeza Al cerdo de rebote Y me lo he cargado O sea En este juego ocurren cosas más raras Tío Vale ¡Ey! Un TNT Me asusto Pensaba que era un TNT rosa Y no era rosa Es que la luna lo volvía rosa Vale Vamos a ver Esto es fácil Sinceramente esto es fácil O sea Las bases que hay abajo Mira, fijaos Estos globos que hay aquí abajo Vale Yo creo Que si los rompemos Se caen todos, ¿no? Ah, pues no No se caen todos Básicamente porque había más globos Claro, no me he fijado en la estructura Vale, chicos Lo siento Ha habido un pequeño corte Y es porque No sé lo que ha hecho la aplicación Que me ha mandado otra aplicación Yo no sé para qué me ha mandado otra aplicación Yo no le he dicho que haga eso Pero bueno Cosas que pasan A ver Tres, dos, uno No me lo creo Estoy por no creérmelo O sea Me estás diciendo Que me he quedado a un simple nivel Y el tío se ha chocado Con una tontería de hielo Y encima no ha No ha activado ni el poder ¿Pero qué es esto, tío? Vale Tres, dos, uno Ahí estamos Madre mía, por favor Por favor, que se rompa Que se rompa Madre mía, madre mía Vale, chicos He tenido que reiniciar este nivel dos veces ¡Uh, uh, uh! Que me caro el cerdo ese ¡Mira! ¡Ostras, chaval! ¡Qué putra he tenido! He tenido que reiniciar el nivel dos veces, chicos Porque me he quedado sin corazones Bueno, porque no podía pasármelo Y me he quedado sin corazones Y he tenido que ver un Un anuncio para conseguir más corazones O sea, imaginaos Todo lo que he tenido que hacer Vale A ver, ¿cómo nos cargamos a esta gente? Bueno, fácil Hacemos así Hacemos así Tres, dos, uno ¡Bum! Digo yo que funcionará, ¿no, tío? Me cago en todo Que no funciona, tío Aún se queda ahí gente Se ha quedado un cerdo grande Vale Ahora cómo lo hago para destruirlo ¡Oh! A mi amiga la plata Pero es que es muy complicado Porque hay que tener muchísimo cuidado Por si lo hago mal, ¿eh? ¡No! Lo hice mal ¡Dios! ¡No me lo creo, tío! ¡No me lo creo! ¡En serio! ¿En serio? ¿Me estás diciendo esto en serio, tío? ¿Sabes qué significa eso? Que pierdo, ¿eh? Porque si lanzo esta de aquí Y encima no me dan un... ¿Dónde está mi hechizo, tío? He pedido un hechizo y no me lo dan Da igual, tío Sin comentarios Si lanzo esta aquí Fijaos Ahora diréis ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Al ventilador ¡Ostras! Lo he hecho bien Pero no ha muerto el cerdo, tío Por favor, que se mueva, que se mueva, que se mueva ¡Que se mueva, que se mueva! ¡Ay, madre mía! No No ha servido de nada, tío No ha servido absolutamente de nada Y si lo hago otra vez Va a ser que no, ¿no? Ahí abajo ni de suerte Es por culpa de los ventiladores Es por culpa de los ventiladores Si los ventiladores funcionaran bien Pero no, 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 no ¡Oh! ¡Dios! ¡Del rebote, chaval! ¿Pero qué me estás contando? Eso no lo ha hecho nadie, vamos A ver Esto es lo malo Que ya no tengo cartas Vale Pues nada Vamos a jugar Vamos a ver un anuncio Y me darán una carta A ver lo que me dan O sea, dependiendo de lo que me den Podré pasarme este nivel de una vez por todas o no Porque ya llevo bastantes intentos Así que Vamos a ver Bien Ya hemos visto un anuncio De Alvin y las ardillas Una película que van a estrenar en el cine Bastante rarita Pero bueno Vamos a ver Y nos han dado una carta Que es que Tan increíble Que vamos Que no sé ni lo que decir Con esta carta Hemos ganado, ¿vale? Fijaos Fijaos el destrozo En 3 2 1 Dios, Dios Lluvia, chaval Lluvia de patos Espérate que a uno muere A uno, a uno ¿A que no me he caído a todos? ¡Ay, madre mía! ¡Que se han quedado dos en pie! Y solo tengo la carta de plata ¡Ay, madre mía! Chicos Deseadme suerte Si Consigo destruir estos dos Bien Si no, se acabó, ¿eh? Se acabó ¡Toma! ¡No! ¡No! ¿Pero cómo puede ser eso, tío? ¿Pero cómo puede ser? Bueno, da igual Al menos ha estado emocionante ¿Vale, chicos? Al menos ha estado bastante emocionante El vídeo de hoy No hemos llegado al jefe Que es lo que yo quería Pero bueno Lo chulo es que Las ganas de ver el siguiente vídeo Y ver cómo mató al jefe Y ver Lo que nos van a dar en el cofre Así que ¡Ay! He hecho lo que he podido En serio O sea, vosotros lo habéis Visto Han habido momentos Muy, muy, muy tensos Y momentos increíbles De hecho He matado a un cerdo de rebote No sé si lo habéis visto antes Ha sido increíble Han habido muertes increíbles Pero no ha podido ser ¿Veis? Espera un momento Me queda un corazón Reintentar Espera, 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 espera Espera, espera, espera Que el gameplay no ha terminado Me queda un corazón Última oportunidad Me cojo al hechizo De patos Que por cierto Me lo he comprado Valía 20 20 diamantes de esos Y nada, chicos Última oportunidad No puedo hacer otra cosa Si fracaso, fracasé ¿Vale? Así que Bueno, vamos a intentarlo Lo primero de todo Vamos a romper la dinamita De aquí abajo Bien Reventamos a estos tontos De aquí Vale, vamos a ir rapidito Ahora, vamos a ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vamos a tirar el El pato este rojo De aquí O sea, amarillo Que se me ha ido a la cabeza Y vamos a intentar romper La estructura de aquí Es que va a ser muy complicado Vale, 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 vale Vale, vale, vale Algo salgo, algo salgo Por favor, tío Que se destruya algo Es que no se destruye, tío Me faltan estos dos de aquí Y solo por estos dos voy a perder ¿Por qué? ¿Ahora qué hago? ¿Lanzar este? ¿O lanzar la explosión? Pues sí Voy a lanzar la explosión Las cosas como son Yo no me arriesgo más Yo lanzo este Y pongo un huevo aquí abajo Y ala, fuera Vale Continuamos Pensaba que me iba a despedir del vídeo Pero no Me han dado por lo que se ve Un corazón más He tenido suerte, la verdad Pero bueno No hemos podido No hemos podido dar al jefe, chicos Pero bueno En el siguiente capítulo Pues iremos al jefe ¿Pero qué es esto, tío? Voy a tener que lanzarlo ahí otra vez, tío Y no me fío de lanzarlo ahí ¿Ves? No me fío, tío No destruye nada Esto es de risa ¿Y qué voy a poder hacer ahora? Pues nada Ahora ya lo único que me queda es Intentar romper a este tío de ahí abajo Y la dinamita Bueno, la dinamita espero que se explote Por lo menos, ¿no? ¡Ay, madre mía! ¡Toma, chaval! Dinamita fuera Y nos lo hemos cargado Vale, vale, vale Ahora estamos en el siguiente nivel Tenemos a plata Y tenemos esta estructura rara de globo Que me ha molestado un montón En serio Me está costando un montón Destruir esta estructura, ¿vale? No sé ni vocalizar Fíjate si estoy en el mismo Vale, vamos a ver Lanzo esto Lo lanzo Lo siento, pero lo tengo que lanzar A ver si tengo un poquito más de suerte Y reviento más, tío Por favor, por favor Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Qué alivio, tío Qué alivio Al fin ¡Uf! Vale ¿Cuántas estrellas me dan? Tres, ¿no? Vale Menos mal O sea, por las molestias Madre mía Vale, estamos de vuelta Qué alivio En serio No he podido, chicos Destruir al jefe Pero no puedo hacerlo Porque el vídeo duraría más ¿Vale? Un saludo para Martin Que me ha mandado gemas No puedo porque el vídeo duraría un montón Yo creo que con esto Ya va a durar más de 20 minutos Así que Nada, espero que os haya gustado el vídeo Y mañana Ay, mañana iba a decir yo Y dentro de unos días Pues tendremos otro ¿Vale? O sea Intentaré matar al jefe Y a ver qué pasa Y descubriremos lo que hay en este cofre Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Madre mía Más diamantes En serio Pero he recuperado todo lo que he gastado antes Con los hechizos Vale Espero que os haya gustado Ya sabéis Like y compartir se agradece Mucho, mucho, mucho Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Chau 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 ¡Suscríbete al canal!